amigos diego sánchez una vez más con ustedes de emprende más online bueno en esta ocasión les traigo algo que está caliente co está recién sacado del horno si bilder nos lo presentó en la versión 4.0 y es una de las nuevas herramientas que tenemos para crear nuestros embudos de una manera mucho más rápida y de una manera mucho más visual como nos gusta a todos así que voy a presentar el chita con el builder y si quieres conocer esta herramienta entonces quédate hasta el final ya estamos en mi nueva cuenta también estoy estrenando cuenta de bilderol si me dieron ganas de abrir una cuenta gratuita es que no podía creer que bilderol diera tantas herramientas en una cuenta gratis entonces dije no yo me voy a crear la mía y claro cree la mía para hacer pruebas para hacer test también quiero saber qué tal tantas limitantes tiene no es que la esté recomendando yo siempre voy a recomendar el premium pero para aprender te sirve sí pero si de verdad quieres montar un negocio entonces al al premium pero vaya que estaba buena esta cuenta y bueno vamos a entrar a nuestro chita fan el bilder aquí está le vamos a dar clic en entrar y se nos va a abrir esta ventana todo esto está en inglés y te aparece en inglés y si quieres en inglés pues déjalo en inglés si no vamos a cambiarlo a español le vamos a dar clic español y se nos cambió el idioma y de una vez crear embudo mi primer embudo escogemos plantilla empresarial y se fue listo ya tenemos nuestro embudo creado ahora vamos a darle clic a no es a iniciar y nos va a pedir que agreguemos diferentes tipos de elementos tenemos elementos de captura elementos de ventas elementos de webinar elementos de áreas de membresía infoproductos páginas de gracias otro tipo de páginas y fuentes externas así que mira todo lo que tenemos para crear embudos también tenemos planos ya prediseñados esto ya está listo para funcionar si yo escojo uno de estos ya me van a aparecer todos los elementos organizados todo el funnel ya creado no lo voy a hacer porque la idea es enseñarte desde cero cómo funciona pero quiero que sepas que tienes todo esto aquí ya listo para ponerlo a trabajar y por último tenemos imágenes que nos van a ayudar a organizar mejor nuestras ideas dentro del embudo vamos de una vez a empezar con dos imágenes una de facebook ya solamente le doy un clic al más y se agrega a nuestro canvas y para poder agregar cualquier otro elemento vamos a darle clic al más cada elemento va a tener el más y va a tener estas bolitas blancas para conectarlos con otros elementos y también está equis para eliminarlo entonces yo quiero otro elemento de imagen voy a darle clic al más y voy a escoger google le voy a dar clic al más de google y ya me aparece acá muy bien ya tenemos nuestras fuentes de tráfico estas son las fuentes de generación de demanda que necesito voy a necesitar una página de captura si una vez le den clic a estas fuentes de tráfico deben llevarme a una página donde yo pueda capturar los datos de las personas entonces voy a darle clic a cualquiera de los dos es lo mismo y vamos a escoger una página de captura páginas captura de leads y vamos a funcionar a poner a funcionar a un lead magnet si vamos a entregar una guía y aquí ya la tenemos vamos a conectar nuestro facebook google con nuestra página de lead magnet si vale esta página ya tiene un formulario aquí y cada uno de estos elementos tiene una serie de opciones que podemos configurar como vamos a hacer para configurar estas opciones entonces vamos a dirigir el mouse hasta la que queremos configurar y le vamos a dar clic derecho una vez le demos clic derecho van a aparecer en este en este panel de acá va a aparecer un panel donde tú vas a poder configurar las diferentes opciones de ese elemento estas imágenes solamente puedes configurar el nombre si entonces no tienen mucho pero la página de imán sí que tiene varias opciones podemos cambiar el nombre página de imán le podemos colocar página de captura y tenemos le puede la podemos hacer página de inicio vamos a decirle que sí que ésta sea nuestra página de inicio y aquí tenemos un botoncito para ver cómo está quedando nuestro nuestro embudo vamos a verlo bueno mira ya esta es la plantilla empresarial recuerdas escogimos la plantilla empresarial bueno ahora esta es puedes escoger la que tú quieras después todo esto lo vas a poder editar en chita cambiar el nombre los textos sólo quería mostrarte cómo iba luciendo y aquí puedes elegir otra plantilla puedes escoger la plantilla que tú quieras de las que tiene chita praise este panel prediseñadas ahí o puedes escoger las de tus propios sitios si yo tuviera un sitio pues escogería el sitio y después la página que quiero poner ahí entonces mira lo duplicable que se vuelve esto y lo fácil también para duplicar nuestros embudos y modificarlos bien en este momento no tenemos una página vamos a dejar la plantilla predeterminada y vamos a ver qué otras opciones ahí vemos por acá que tiene ventanas emergentes o los pop ups hay tres tipos que podemos crear uno es el que se da cuando se hace un clic el otro cuando se activa en un tiempo predeterminado y tenemos uno que no nos deja escapar que sale cuando nos vamos a escapar de la página vamos a crear uno de estos mira le doy clic y ya quedó nuestro pop up creado acá que más podemos hacer una prueba dividida un split testing si yo quiero comparar esta página con otra vez le cambio el texto le cambio el color del botón cambio algo muy pequeño para saber cuál de las dos convierte más entonces cómo lo hago voy a darle clic a crear una prueba dividida y ya está ya me creó la página de captura 1 si si quiero ver los datos a ver cuál de las dos está ganando le voy a dar clic a ver datos y aquí me van a aparecer los datos de las páginas cuál está ganando muy bien qué más tenemos por acá vamos a seguir viendo ya tenemos nuestro split testing ahora vamos a ver algo de las etiquetas si vamos a poder también crear etiquetas vamos a colocar una etiqueta aquí ya está mira aquí así aparece cuando tenemos el split testing activado aquí está nuestro pop up aquí está nuestra etiqueta y aquí está nuestro formulario cada uno de estos elementos que se han ido añadiendo también son configurables que podemos configurar en nuestro pop up vamos a darle clic derecho al pop up y podemos cambiarle el nombre no me dejes y aquí podemos elegir el tipo de pop up ahora yo quiero un pop up que también se pueda suscribir el usuario entonces le voy a colocar que me dé un pop pop up con un optim de una vez puedo cargar una lista que ya tengan mail inbox y poderlo conectar a esa lista mira aquí yo tengo una de prueba entonces vamos a cargarlo a esa lista que si le da clic que si se va a escapar le sale el pop up y se registra vaya directamente a esa lista ya está configurado nuestro pop up que más podemos configurar los tags vamos a darle clic derecho y acá nos aparece el panel del tag le vamos a poner un nombre a ese tag captura aquí la etiqueta qué nombre va a poner qué nombre va a llevar la etiqueta pues también quiero que se llame captura y acá le vamos a colocar que no haga nada después vamos a ver lo otro bueno guardar y listo quedó nuestra etiqueta ya quedó nuestra etiqueta vamos a darle cerrar acá y seguimos formulario bueno vamos a mirar qué podemos hacer en el formulario clic derecho en el formulario y le podemos poner un nombre a nuestro formulario y mira lo interesante aquí podemos crear una nueva lista cargamos las listas que ya están recuerda que tenía una que se llama email marketing pero yo quiero otra lista no me gusta esa entonces le voy a crear nueva lista y mira lo fácil lista de prueba prueba luego lo con mi correo una vez más guardar cambios y ya creó otra lista de mail inbox así de rapidísimo la escojo aquí lista de prueba y ya está que más puedo configurar en el formulario bueno las urls a donde van a dirigirse una vez se llena el formulario entonces vamos a mirar cómo funciona esto una vez el usuario se registra en el formulario debo enviarlo a una página de confirmación recuerdas esa página que dice y te mandé un correo ve busca el correo y dale clic al link de confirmación bueno necesitamos esa página como la creamos diego como la creamos le vamos a dar clic derecho perdón clic al más y vamos a buscar la página la página de confirmación debe estar en alguna parte página de confirmación confirmar página míralo aquí está le vamos a dar al más y listo ya quedó nuestra página de confirmación solamente nos queda conectar esto aquí sí pero también nos queda decirle a nuestro formulario envíelo a la página de confirmación listo qué pasa cuando confirman el correo bien necesitamos la página donde le vamos a entregar el lead magnet sí entonces le damos clic aquí y página de descarga ya está vamos a volverlo más pequeño y con la ruedita del mouse se vuelve más grande o más pequeño o con estos botones que ustedes ven en esta parte de acá o le pueden dar este para que lo ponga todo en pantalla bien vamos a volverlo más pequeño porque voy a conectar la página de descarga entonces de aquí pasa acá y le decimos en el formulario envíelo a la página de descarga listo ya está funcionando nuestro formulario que podemos configurar en la página de confirmación bien podemos elegir la plantilla si aquí está la plantilla podemos elegir la plantilla podemos ver cómo está quedando podemos cambiarle el nombre podemos hacer un split testing podemos hacer una prueba dividida o podemos colocarle etiquetas etiquetas y yo le quiero colocar una etiqueta le digo ya se registró le doy clic derecho aquí le digo etiqueta nombre usuario registrado falta confirmar ya está falta confirmar listo no haga nada más y guardar se fue ya usuario confirmado si llega aquí usuario falta confirmar puedes colocarle etiquetas a lo que quieras aquí también puedes colocar otra etiqueta muy bien ya se creó el embudo voy a darle aquí guardar y está listo sí pero hay algo interesante que todavía nos falta hacer aquí y es que yo quiero mandarle un quiero hacer seguimiento a las personas que se están registrando en mi página quiero que vayan a ver ese lead magnet que se lo descarguen como sea entonces voy a hacerles un seguimiento y eso lo hago desde el formulario como lo hago desde la parte de campañas si voy a irme a campañas y voy a decirle voy a lanzar una campaña voy a crear una campaña nueva seguimiento y esa campaña va a tener tres correos se fue mira lo fácil que es crear una campaña todos los que entran a este formulario se les va a disparar esta campaña y esta campaña tiene tres correos sí puedo organizar esto aquí tres correos ahí están qué puedo hacer en cada uno de estos correos bueno puedo editar el correo puedo escribirlo desde aquí puedo colocarle el asunto sí puedo modificar todo esto directamente desde aquí sin ir a mail inbox puedo crear las campañas aquí mismo también puedo generar automatización en estas campañas qué pasa cuando la campaña la abren y qué pasa cuando no la abren si mira mira esto vamos a poner esto más abajo qué pasa si abren la campaña y qué pasa si no la abre bueno pues si la abren entonces voy a mover al cliente potencial a otra lista sí míralo aquí está o lo copio le inserto una etiqueta o le mando una nueva campaña si mira todas las opciones que tenemos aquí y si no lo abre también tengo las mismas opciones que voy a hacer lo muevo le pongo etiqueta bueno hay una serie de opciones que tienes que puedes utilizar a tu favor muy bien qué más podemos hacer acá podemos colocar etiquetas con tiempo eso es importante que lo veamos sobre todo serían muy útiles para el tema de los webinar si vamos a colocar una página de transmisión del webinar aquí está es una página esto solamente es para explicar una pequeña cosita que quiero explicarles aquí y es las tags temporizadas entonces voy a irme clic derecho aquí y voy a agregar una etiqueta en esta página de transmisión en esta página de transmisión es donde los prospectos están viendo el webinar si entonces le voy a agregar una etiqueta acá ya me está agregando las etiquetas bueno al ver lo más pequeñito voy a agregar una etiqueta uy le di muchas veces voy a agregar una etiqueta que se dispare si a los 15 minutos mira esto aquí a los 15 minutos colócalo aquí 15 minutos que quiero hacer lo mismo puedo mover al cliente a otra lista puedo enviarle una campaña o sea esto me sirve para saber cuántas personas verdaderamente vieron el video 15 minutos si a los 15 minutos le marca la etiqueta y tú puedes generar una acción también puedes marcar otra puedes ponerle otra etiqueta a los 30 minutos aquí le das y otra en la totalidad del webinar tú puedes programar estas etiquetas temporizadas que me parecen súper cool porque podemos tener mucho control sobre lo que sucede en nuestra página de webinar si quería mostrarte esas etiquetas temporizadas entonces las tienes ahí para que las puedas utilizar por ahora voy a cerrar esto aquí porque nuestro embudo va a ser un embudo clásico de creación de prospectos muy bien ya está y lo otro es que si vas a trabajar con productos directamente aquí también tiene la oportunidad de poner la página del checkout si aquí está donde está mírala aquí si aquí tiene la posibilidad de configurar un producto en el checkout directamente desde aquí no sé qué les parece a ustedes pero a mí me parece que esto nos va a ahorrar mucho 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 tiempo muy bien bien que vaya vamos a darle guardar este es nuestro embudo básico y vamos a darle clic a generar sitio mira ya está ya me generó el sitio una vez generado el sitio se me habilitan estos botones donde puedo yo hacerle seguimiento a cómo está funcionando mi embudo aquí en las conexiones y acá tengo un panel donde yo puedo simular cuánto me costaría cuánto el retorno me generaría todo lo que yo puedo hacer y esto me genera una simulación en cuanto a mi inversión en publicidad cuánto retorno voy a obtener así que todo esto lo tienes aquí para que lo cacharré es para que lo investigues para que lo pruebes está a tu alcance mira lo fácil lo fácil que es crearlo y si hacemos algo como es lo siguiente agregar un embudo prueba 2 como así si yo creo un embudo sí y escojo una plantilla de las que están acá mira esto ya está un embudo fácil rápido lo haces cuánto me demore tres clics ya de escoger las plantillas y crear el sitio y te lo va a generar entonces mira todo lo que tienes disponible para para trabajar vamos a ver cómo quedó esto ya estoy aquí en chita el que acabamos de crear aquí está la página de captura aquí está la página de confirmación y aquí está la página de gracias y aquí tengo mi chita en inglés voy a cambiar mi chita español 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 ya está lo tenemos en español vamos a ordenar estas páginas está la página principal mira que me le pone la casita allí aquí viene la confirmación y aquí la de descarga y aquí tenemos el split testing mira lo aquí ya no lo creo la página 1 entonces ya nos queda entrar a cada una de estas páginas y modificarlas entonces cuando vamos a publicar este sitio vamos a ir a ver cómo quedó están con las plantillas de builderall pero vamos a ver qué sucede con el pop up míralo ahí está se activó el pop up directamente ya está todo creado vamos a quitar esta página vamos a mirar el pop up aquí debe aparecernos el pop up elementos globales el pop up míralo aquí están no me dejes aquí también puedes editarlo cambiarle colores textos lo que tú quieras y lo último que vamos a ver es las campañas de correo electrónico vamos a abrir nuestro mail inbox y una vez ya estamos en nuestro mail inbox vamos a mirar las listas te acuerdas que creamos listas todo desde el funnel míralo aquí está la lista de prueba y aquí está la que había de email marketing vamos a ver nuestras campañas y aquí tenemos seguimiento 1 seguimiento 2 seguimiento 3 se dispara en un día 2 días 3 días amigos ya está todo configurado desde un solo plano que opinas de este funnel builder déjalo en los comentarios déjame tus comentarios de a qué opinas de herramienta esta está reservada para builderall señores eso es específicamente la tenemos en builderall si entonces déjame tus comentarios qué te parece esta herramienta y también no olvides suscribirte a nuestro canal para que estés pendiente de todo lo que va saliendo en nuestra plataforma de marketing digital no es más por ahora amigos los dejo para una próxima ocasión chao chao a pero y y y y y y Gracias por ver el video.